¡Mis vidas hermosas! ¿Cómo están? Yo soy el Chismosito y les traigo solo chismes. Mis chismosos, y es que no están para saberlo, pero yo sí para contarlo, y es que resulta y resalta, ahora comienza el drama. Todavía no comienza el reality rica famosa latina, pero lo que sí empezó fueron los chismes y los conflictos, y es que se dice y se cuenta que todas las ricas se reunieron para grabar los promocionales y entradas del show, en la cual Mariana González, novia de Vicente Fernández Junior, terminó llorando en el estacionamiento. Otro suceso ocurrido fue que nuestra querida Mayeli Alonso, en plena grabación, rompió un sillón convirtiéndose en burla de todas sus compañeras, además de que se dice y se cuenta que llegó alcoholizada, dejando así malas vibras y mucha tensión negativa entre las participantes. Asimismo, mis chismosos, se confirmó que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, no estará en la temporada, ya que el contrato le pareció muy raro y bastante barato, así que gracias a eso, no lograron convencerla para que participara. Chismositos, habrá que estar bien atentos a las próximas actualizaciones sobre este reality que promete ser la mejor de sus temporadas. Chismositos, pues hasta aquí mi reporte, yo me voy pero regreso con mucho, pero mucho más chisme. Adiós.